Pues oigan, el chismazo del fin de semana fue Thalía, pues prensa, varios medios de comunicación nacionales e internacionales señalan que el matrimonio de la cantante con Tommy Motola está atravesando por una crisis. Los rumores es una infidelidad por parte del productor Tommy y la tercera en discordia, según señalan, es la peruana Leslie Shaw. Esta artista grabó un tema, de hecho, a dueto con Thalía en el 2020 y lo cierto es que son hasta ahora rumores y aunque ella no ha aparecido últimamente con su esposo, no es prueba de que algo esté pasando, pero no sé por qué justo este fin sale todo esto a relucir, ¿no? O sea, ¿qué vieron o qué detonó que la gente lo concluyera? El chisme es que están viviendo separados, que ella está viviendo en la casa de Hampton, Hampton, ¿no? Se cree que se llama, y que Motola está viviendo en departamento en Manhattan. Ahora, Thalía nunca ha sido de compartir en redes mucho con Tommy. Realmente cuando lo hemos visto es o por una felicitación de aniversario o por una felicitación de cumpleaños, cosas así. Sí, o que van a un evento juntos. Ajá, pero pues está raro. De hecho, los más ricos, más ricos de Nueva York tienen su casa en los Hamptons. Es un lugar divino, pero divino. ¿Caré? Muy caro, es como... Debe serlo. Muy costoso, pero mira, no la estará pasando mal si vive ahí, pero hay que ver si sale a decir algo o dejan pasar el chisme. ¿Quién sabe? Thalía nunca ha salido a aclarar, yo no recuerdo, Thalía, de que estoy bien, no lo recuerdo. Ni ahora con lo de Yolanda, ¿verdad? No, pero antes con lo de la abuelita y Laura, algo salió a decir, ¿eh? Sí. Cuando ya es tan insistente, sí sale y dice... Y si no, por lo menos aventará una indirecta o algo. Con lo de Yolanda, Laura Zapata y más, ni lo dejó pasar, le valió. Pero bueno.